Necesito que mi empresa tenga centro de relevo. ¿Cómo lo puedo adquirir? Aquí te va la respuesta. Para FENASCOL es muy importante que a nivel nacional más espacios sean accesibles e incluyentes para las personas sordas y celebramos a las empresas que así lo dispongan. Por tal razón recordamos lo que el Ministerio TIC informa en la circular número 14 en relación al centro de relevo. El centro de relevo es un servicio para uso exclusivo de las personas con discapacidad auditiva y que a su vez cada entidad es responsable de financiar y realizar sus propios ajustes razonables con base en las características y requerimientos de los servicios que presta. Sabemos que hay empresas interesadas en saber más sobre inclusión y ajustes razonables. Con gusto, FENASCOL puede darles asesoría sobre estos temas. Para ampliar la información ingresa a la página web de FENASCOL. En la parte superior de la página encontrarás el menú Servicios Incluyentes. Luego deberás darle clic a la opción Asesoría a Entidades. En pantalla encontrarás información relacionada y en la parte inferior podrás ver dos correos electrónicos. Allí encontrarán más información o si lo prefieren pueden comunicarse a los números de WhatsApp que allí aparecen. Estamos prestos a atenderlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!